Aléjate de mí, hazlo pronto antes de que te mienta Tu cielo se hace grillo, ya camino bajo la tormenta Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte La luz ya no alcanza, no quieras caminar sobre el dolor Descansa, un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mí, amor, yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien me ha dado